Que a veces me pongo a pensar, tú y yo jugamos a amar Si esto fue amor de verdad, mi vida ya no es igual Porque quiero decir que te quiero, que me haces falta que sin ti me muero Que tú eres mi amor, tú eres mi lucero, que yo sin ti baby yo no vuelo Tú cambias el ritmo de mi corazón, late que late pa' ti solo soy Tú cambias el ritmo de mi corazón, late que late pa' ti soy bombón Y que yo quiero que me diga cómo lo hace Y que yo quiero que me diga cómo lo hace, cómo lo hace Que como lo hace, tú no lo hace nadie Tú le quitas, te he puesto el chocolate Y habrá quien quita que tú ya me cambies Las horas grises por un sol brillante Que me desespero, que sin ti me muero Que me desespero, yo sin ti no vuelo Tú cambias el ritmo de mi corazón, late que late pa' ti solo soy Tú cambias el ritmo de mi corazón, late que late pa' ti soy bombón Y que yo quiero que me diga cómo lo hace, cómo lo hace, cómo lo hace Mi mundo gira a tu alrededor Como la tierra gira en torno al sol Si la luna mueve el agua, yo tu corazón Es cuestión de tiempo, tú serás mi amor Cómo disimular que me encanta tu sonrisa Tu forma de mirar a mí me pone loquita No quiero ni mirar ya por favor este reloj Que me voy a enloquecer si no tengo tu amor Que me desespero, que sin ti me muero Que me desespero, yo sin ti no vuelo Tú cambias el ritmo de mi corazón, late que late pa' ti solo soy Tú cambias el ritmo de mi corazón, late que late pa' ti soy bombón Y que yo quiero que me diga cómo lo hace Y que yo quiero que me diga cómo lo hace, cómo lo hace Mmm, largote ¡MUDAI! 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 Gracias por ver el video.